El Banco de Fomento Agrícola es una estructura que hoy tiene el Banco de Crédito y Comercio para atender la Banca de Fomento Agropecuario como una vía de darle otras facilidades adicionales a productores de diversas formas productivas, unidades básicas de producción cooperativa, cooperativas de crédito agropecuario, cooperativa de créditos y servicios y los agricultores individuales. Desde el pasado 1 de septiembre se materializa la idea con productores élites que puedan dar un salto mayor en la producción de alimentos esencial para el empuje del país. Funciona como un banco, con un fondo que emplearía para el financiamiento de estas estructuras productivas. En Cienfuegos ya se vive la primera experiencia con esta novedosa medida crediticia. La empresa agropecuaria Orquita, principal polo productivo de Cienfuegos, comenzó a hacer uso del crédito por un monto de 3 millones de pesos para el desarrollo del programa del plátano, uno de los productos punteros en ese enclave económico. Rolando Pérez Ramos, director general de la entidad, aseguró para el diario 5 de septiembre que las principales proyecciones están centradas en el rescate de tierras en San Rafael, en las que se plantarán unas 50 hectáreas del banano, de las 5.000 hectáreas de cultivos varios comprometidas para la campaña de frío. Por esta vía de financiamiento pueden asegurarse recursos para incrementar nuevas áreas de cultivos en la zona dirigidas al fomento de la malanga y la yuca, raíz en la que esperan cubrir 400 hectáreas como mínimo con destino al consumo humano y animal. Mediante esta política de créditos, la tasa de interés que van a tener las operaciones corrientes de los préstamos será del 1.5% para el capital de trabajo y para las inversiones es del 2% anual. Tiene una reducción enorme en comparación con los créditos que se otorgan normalmente. Es esta otra de las medidas que implementa el Estado cubano para asegurar y estimular la producción agrícola, imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria que demanda el país. Yanelis Pereira García, Noticiasur.